Cristina y Tarek regresan en octubre con nuevos episodios en inglés de su serie. Desconozco el día que regresan con sus nuevos episodios, pero lo que sí se sabe, es que serán en octubre de este 2020. Como sabemos, ellos se encuentran con sus nuevas parejas, ya que hace un tiempo terminaron, pero continúan haciendo su programa juntos. En esta imagen se les puede ver a ellos dos, en una de las casas que compraron en algún nuevo episodio, para poder restaurarla. También, se ve un poco de la casa mencionada, y el cómo se encuentra, cuando la compraron. Sin duda, al mostrar la casa ya finalizada, se verá una casa ya terminada, y bien remodelada. Pues como se mencionaba, su nueva temporada, estará en octubre de este año. Recordemos, que por lo regular primero se estrena en inglés, y posteriormente se dobla el lenguaje de varios países. De igual manera, lo más recomendable es que verifiquen su programación, sin duda, serán varios episodios que los fans de la serie, así como cada uno de ellos disfrutarán poder ver, ya veremos, sus remodelaciones de las casas que ellos compran, para poder realizarle lo que ellos saben hacer. Y recientemente también se pudo ver a Cristina tomándose unos días en la playa, como se observa en la imagen, acompañada de su pareja y su familia. Y por el otro lado, también se le ha visto a Tarek, junto con su pareja. Pues los fans ya esperan ver estos nuevos episodios de Cristina y Tarek. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.